Y si es mi lámparo de tu risa de creer, que es como cantar, y ya quita mi vida, como todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que te adagra, se vestirá de fiesta, con su mejor río, y al viento de las campanas, dirán que ya eres mía. Y locas de las montanas, nos gritarán su voz, no sé en qué requieras, desde el sur del cielo. Las estrellas celosas, nos mirarán pasar, y un brazo misterioso, ha dado en tu vuelo. No sé en cada cosa, que dirán, que tú eres mi costumbre. No sé en cada cosa, que dirán, que tú eres mi costumbre. Bailín y Adonis, el día que me quieras, el tango, que lindo el tango señores, siempre de las canciones románticas.